A mi me gusta bailar norteñas con sax Me enamoré de tu hermosa sonrisa, me enamoré de tu hermosa mirada Yo sin saber que eras mujer ajena, pero es muy tarde, te metiste en mi alma Y no quiero ni pensar, cuando tú te vas con él, ni tampoco imaginar, cuando te haces su mujer Porque eres muy especial, por eso me enamoré, me lastima que no puedas convertirte en mi mujer Viviré con mi tristeza, jamás me resignaré, aunque me muera por dentro, por no poderte tener Y no se me agüite primo, quédesele mi hermandad mordeña Te voy a amar, todo el resto de mi vida Aunque por dentro, te descarre la herida Voy a pedir, a Dios que te perdone Hoy de tu vida, pertenece a otro hombre Y no quiero ni pensar, cuando tú te vas con él, ni tampoco imaginar, cuando te haces su mujer Porque eres muy especial, por eso me enamoré, que lastima que no puedas convertirte en mi mujer Viviré con mi tristeza, jamás me resignaré, aunque me muera por dentro, por no poderte tener Música 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 Música